Hola muy buenas buenas a todos estamos aquí otra vez con WONDERTALE después de unos cuantos días pero hemos vuelto de ahí con ustedes BROCHARCO voy a morir bueno empecemos ok que era derecha por donde era ah derecho ya vas a empezar a pelear ah que miseria de cuadro en guardia ah ah atacaremos 2 ah carajo ni daño le hago mientras se alberga no puedes escapar ah ok a menos aprende a enfrentar el peligro no aguantas ni un segundo contra B si aguanto es ganancia ah que te va a hacer arriba 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 va a entender flechita arriba como si fueran los juegos de baile pero con tus dedos ok como caiga la flecha o el movimiento exacto osea si vienen por arriba te quedas arriba si vienen por la izquierda te quedas en la izquierda ya entender entender ok entender entender concentración a mi muerte observar que tal muero ok cobardia no quiere hacia abajo no quiere hacia abajo caramba no entender esto todavía estas lleno de las leches que vienen hacia arriba te quedas arriba entonces no presionas nada a veces es por proteger entonces si dime mañana ya que casi me muero jajaja con esta jajaja con esta miseria de vida voy a sobrevivir No era atacar, ¿qué le puso entonces? Destrucción. El que va a hacer destruirlo soy yo. Ya no entendí. Cada vez va a ir más rápido. No juegas. ¿Dónde está el ataque? ¿Dónde está el ataque? ¿Estás intentando actuar? Ah, con algo. Aquí. Lo has logrado. Oh sí, algo que también van a ver es que en el... Le agregué al personaje de... ¿Ve chico? Unas cuantas mejores. ¡Oh! Por eso puedes golpear tres veces. Ah, se agradece. Y si atinas las tres veces en medio, golpeas más fuerte. Bueno, haces más daño. El más alto que he sacado son 72. ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado! Ya te puedes mover. ¡Ah! ¡Eso es bueno! ¡Muy bien! ¡Ajá! Ya todo el tiempo. ¡Ah! 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 ¡Escapa! 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 Me gusta más el otro. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Eso va para largo! ¡Escapa! ¡Es una injusticia! ¡Es una injusticia! Muerte. Ahora ya no te puedes mover. ¡Ah! Pues. Vas a utilizar esco. Ok, pero ¿qué estás haciendo más rápido? ¡¡DEMONIÓN! Se pasó! ¡Me voy a morir! ¿Cómo vas a anger? Lo tengo para subir� heard. Si, en objetos. Ok De todas Todas menos esta La donde no te arreña esa no te la agarras Ok, comito Ok, sigamos ¡Ah, Dios mío! ¡Sue un engaño! Carajo Porque venía muy lenta la polices ¡No! ¡Te comiste! No, no me camina nada Nomás voy a echar 53 ¡Dios mío! 10 de vida Carajo 5 de vida ¡Ah, ni me lo recuerdes! Voy a morir Voy a morir Ahí está, no, verdad ¿Vendaje? ¿El ladito? ¿Vendaje? ¿El ladito? Un detallito ¡Miserio! 15 de vida Un total de 20 ¿No? Creo que ahora me puedo mover ¡Macho corre por su vida! No, de hecho No, de hecho No, de hecho eres loco ¡Ah, que hice! Yo golpearlo Toma Oye, he sobreviviendo más de un segundo Oye, he sobreviviendo más de un segundo O sea que... ¡Uuuh! Bueno, todavía te falta un montón ¡Ah, se quedó un musquino! ¡Ah, se me olvidó! Si te vas a piedad Cuando estés en corazón rojo Puedes escapar De la pelea ¡Ah! ¡Me han dejado la flecha! Es una injusticia Si, las flechas amarillas te engañan ¡Ya me di cuenta! ¡Arriba! ¡Uno! ¡Arriba! 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 ¡80! ¡Woo! Tiene que progresar esto ¡Ah! Esta es la última ¡Woo! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Ah! ¡Están casi a la par De sangre ¡Qué rejo! ¡Un poco más! ¿Cuánto voy a poder sobrevivir a esto? ¿Te apagio tu tiempo de reacción? ¡Toma! ¡Wow! ¡Ah, genial! ¡Y murió! Bien, hasta acá ya llega el video. Pero hay muchas gracias por acompañarnos. No es cierto, no es cierto. Vamos y venimos porque realmente yo me estoy muriendo porque no escucho nada de música. ¡Yo tampoco! Entonces no es nada inspirador, así que una pequeña pausa y venimos. ¡Ok!